Estamos con Florencia Mayo, acá en el CIP, ella está en el rincón que se armó para las infancias, está dando un taller sobre aves extraordinarias, una actividad inspirada en la obra de Arnold Lobel. Y bueno, Florencia, te queríamos consultar cómo el público infantil, los niñes, como decías, reciben este mundo que vos le estás proponiendo. Hola, ¿qué tal? Y la verdad que como son los niños, con toda su dulzura, con su espontaneidad, y bien, siempre con muchísima apertura, los chicos vienen acá y ya se sienten como que son todos sus materiales, es su lugar, es muy dado todo, muy natural. ¿Y por qué elegiste a este autor en particular? ¿Qué fue lo que tuviste en cuenta? La magia, la magia con la que trabaja, la imaginación, la ilusión, y creo que es algo que los chicos tienen muy a flor de piel, los chicos, las chicas y hasta los adultos, porque han trabajado desde adolescentes, adultos también, nada, explorando las posibilidades infinitas de la creatividad. Siempre trabajamos a partir de literatura, que parece súper enriquecedor, porque también los invita a ellos a introducirse al mundo de los libros, que por ahí los chicos están un poco más alejados, con tantas pantallas. Entonces la propuesta por ahí, siempre trabajar con algo, con algún papel, algún disparador, desde la literatura, me parece una buena idea. ¿Y el soporte siempre es el dibujo? ¿O has explorado también otra forma? No, los talleres son muy diversos, hay incluso un tallercito de cerámica, hay collage, dibujo, pintura, hay estampas, pequeñas estampas, y hay después dinámicas con papel, papeles enrollados, que se estiran y se pliegan. Hay una propuesta de fanzines también, y de unos libros de cuentos con estampillas. ¿Y dónde la gente, si quieres acceder a estos talleres, llevar a sus hijos, sus hijas, dónde pueden encontrarte? Estos talleres están trabajados en conjunto con un grupo de artistas de Buenos Aires, que son La Mirilla, y con ellos se armó y se ideó todo para lo que es la Feria del Libro. Después yo trabajo, soy docente, doy clases en la escuela, estuve en escuela primaria, ahora estoy en escuela secundaria, y trabajo particularmente en el taller de arte municipal en Radatil. Bueno, buenísimo, Flor, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.